Que paremos de darle la falta a la víctima por lo que ellas vivieron, que ellos sobrevivieron una experiencia de trauma. Bueno, pues todo este proyecto lo estuve en colaboración con personas que son muy sensibles y han sido un soporte tremendo para todas las etapas, para todas esas emociones y el hecho de que sí, me exponí y exponí a las personas alrededor de mí con el consentimiento de cada uno, a revivir, a hacer de que todas esas emociones se mueven en nosotros y explorar cómo nos podemos soportar y sanar a través de esas experiencias de creación. Y Hermannes fue con una realizadora y con la actriz, que son dos amigas mías, y ahí nos la pasamos para, queríamos representar nuestras experiencias y que todas hemos vivido de diferentes maneras, pero con la manera más simbólica de cómo uno puede sentir esas emociones de estar viviendo otra vez el trauma, que son para mí los traumáticos de estar viviendo otra vez, pero en diferentes maneras del cuerpo, de diferentes maneras emotivas. y sí, ese video fue una experiencia muy, muy, muy bonita y estoy muy contenta de cómo salió y la actriz ahí, un bien veraca de querer entrar en esas emociones, entrar en esa vulnerabilidad y pues tocó mucho corraje y estoy muy agradecida. Me quedo... Esos míos yo los tenía más como cuando estaba componiendo, porque sí, ahí era como, ok, ¿cómo debería yo...? Era la conceptualización y era la duda de debería yo presentarlo de esta manera o de esta manera. Ahora que ya... También pues cuando lo fuimos a grabar sentí que ya una parte de la música yo no me pertenecía porque he sido acompañada de mucha gente que lo reinterpretaron, los músicos, mi coproductora, Rachel Terrién y la ingeniera de sonido, Silvana Arnoux también, han sido personas que me ayudaron a que es... ya es un producto que no vive solamente en mí y cuando llegó el momento de lanzarlo era... yo estaba... yo estaba en paz, yo tenía mucha paz y eso también me sorprendió porque yo pensaba que iba a tener mucho miedo y... Pero no, como que solamente era... ya lo dejo... lo dejo ir. Es un milestone muy grande para mí, para mi sanación y continúo a aprender de este tema y continúo a tener que practicar la sanación. Pero sí, ¿no? Sentí mucha... mucha paciencia, mucho agradecimiento, mucha... mucha paz. De verdad es que no había yo tenido oportunidad o un evento que necesitara este nivel y esta forma de sanación. Fue muy necesario para mí de combinar la música, que ha siempre sido un espacio de poder aprender más de mí, de fortalecer esta relación interpersonal y pues cuando... como necesitaba yo pues terapia, fue una forma de terapia muy... muy importante para apoyarme y... y sí, así... así es que fue... Intenté pues... hacía yo arte, arte así, visual... pero sí lo que... lo que se fue más... más importante, lo que tomó más espacio en mi vida ha sido la música y este proyecto. Al final, el último... la última estrofa que dice... Ay, pero ¿cuántas vidas tendrán que sufrir para que podamos decir, vente aquí, el sol salió y, hermanos, yo sí te creo? Esa fue como la intención de la canción cuando la escribí, porque era lo que yo necesitaba, era el soporte de los demás, era que paremos de darle la falta a la víctima por lo que ellas vivieron, que ellos sobrevivieron una experiencia de trauma y la manera de que hemos reaccionado a ese trauma no es de nuestra culpa, no hace que lo que ocurrió es de nuestra culpa. Y sí, entonces era como un grito de... y siempre cuando lo cantes, es como un grito de... Ay, de... créenos, dinos, dinos de... danos un espacio de soporte, escúchenos y así podemos cambiar. Tienes lazos personales, culturales. Tuve este bebecito, este proyectito en mis manos, para mí solita durante cuatro años y ya como hace dos semanas está... Yo no me pertenece y es muy interesante ver cómo la gente, pues, lo comprende y lo internaliza o lo... Vive en ellos y desde que ha salido ha sido... ha traído muchas emociones, muchas emociones fuertes y, pues, soy muy agradecida que la gente pueda darme ese espacio para... para escucharme, porque siempre sí, es como dices, es... es muy personal, es muy honesto, porque así yo tenía... yo sentía que lo necesitaba decirlo, pero... no, sí, la gente ha sido... han tenido una... una escucha muy bonita. Varias, varias. Todos somos afectados de... por... de ese tema, de ese tramo de diferentes maneras, que lo hemos vivido directamente o indirectamente porque nuestros familiares o a mí es... lo han vivido y creo que, pues, las personas que han sido... han tenido el espacio para escuchar este álbum han sido muy conmovidos. Mi invitación al... al escuchar el... el proyecto siempre viene con... con... un trigger warning o... o con... una advertencia de... de... de que escúchenlo en su tiempo con mucha... mucha paciencia y dulzura hacia así, porque... porque siempre, pues, yo hablo de... de un trauma y eso, pues, puede ser difícil al escuchar. Y... y... que... practiquemos paciencia, que eso es... 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 la sanación nunca se acaba, es en continuo toda la vida. Y... y... y pues, sí, que... todo el álbum, pues, yo lo escribí para que acabemos con... con un sentimiento de... de alivio. Entonces, eso espero que... que cuando... empiecen desde la primera canción y acaben en la última y... pasaron a través del viaje emocional, pues, que acaben en una... en una... en una dulzura, en un alivio y un arrullo que... 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 los continúe a... Y... y... y...